El capítulo comienza con los pibes encarando a Togachi por haberse peleado con Takechima, pero el gran dulón no quería dar explicaciones y solo les dice que pronto se darán cuenta cómo son los juveniles que subieron desde cadetes en realidad. Tras esto vemos un flashback en donde Togachi chiquitito conoce al resto de cadetes. Pero Togachi en ese tiempo solo era un bocón ya que rápidamente se dio cuenta de las diferencias entre él y el resto de cadetes. Togachi chiquitito era tremendamente desagradable y cada vez que le hablaban respondía enojado. A pesar de ello, el chino chiquitito se le acercaba a hablarle porque lo consideraba bueno y creía que podría sacarle provecho a su estatura. Es por esto que le ofrece que hagan una jugada juntos en el próximo partido. Togachi chiquitito aprovecharía su altura para bajarle el balón al chino chiquitito y este se aseguraría de darle un pase para que anotara. Dicho y hecho, todo ocurre tal como lo planeó el chino chiquitito y en el momento en que este quedó solo frente al arco, lanza un taco para que Togachi chiquitito finalice la jugada. Pero este se sorprende por su pase y termina perdiendo el balón. Y aquí comienza la decadencia de Togachi chiquitito, ya que tras no entender el pase se pelea con Takeshima chiquitito, el cual le dice que... Togachi chiquitito sentía que los cadetes lo trataban como si fuese una simple herramienta de práctica y que lo ignoraban completamente fuera de la cancha. Es por esto que encara al chino chiquitito y al resto. Pero mira la cara de viejo que tiene ese niño. El chino chiquitito le explica que le devolvió el pase porque creía que él tenía más chances de anotar. Tan simple como eso. Pero Togachi chiquitito no lo entendía y le pregunta si es que no le gusta anotar goles. Ante lo cual él responde que sí, pero que si para ser profesional tiene que ceder el pase lo hará sin problemas. Togachi chiquitito como siempre se emputece y le dice que no los entiende. Y el chino chiquitito ya cansado de dar las explicaciones le dice que... En el siguiente partido la situación empeora ya que Togachi chiquitito se da cuenta de que los cadetes juegan distinto cuando alguno de los peces gordos los ve desde el banquillo y que están más pendientes de impresionarlos que de jugar bien. Los cadetes se excusan diciendo que no es así y que no hay que jugar a lo loco. ¡Miren André chiquitita! Pero Togachi chiquitito le lanza una frase que los dejaría pensativos por los próximos años. ¡Bien dicho Arturo! Pero claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Takechima chiquitito queda con el culo lleno de preguntas y producto de esto se distrae, creando una oportunidad para el equipo rival en la siguiente jugada. El balón está a punto de entrar y los tres cadetes del experión dudan si lanzarse a despejar o no, ya que podrían chocar con el poste y lesionarse, afectando su futuro profesional. Pero antes de que pudieran decidirse, Togachi chiquitito salta como un caballo desbocado y despeja el balón, chocando contra el poste. ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! El grandulón aprovecha para decirles a todos que les faltan huevos, y que tanto preocuparse por ser profesionales los había vuelto débiles, y que no podrían ganar en un partido en donde se jueguen el todo o nada. El chino chiquitito entonces le responde lo mismo de siempre, que ellos son diferentes, que tienen el objetivo de ser profesionales y bla bla bla, ante lo cual el grandulón se burla y se arma tremendo bardo. Volviendo al presente, la historia estaba siendo contada por el rubio y Yuma. El oreja dice que entiende ambas posiciones y que no sabría cuál es la correcta, pero Hachito responde que está de acuerdo con Togachi, y que si quieren ganarle al Musachino deberán darlo todo porque... ¡Es lo que un hombre hace! Tachibana trata de unir al equipo y les pide a todos que se queden a hacer entrenamiento extra, pero al chino se la suda. ¡Oberwark! Ante esto, Tachibana se sincera con todos y expone todos sus miedos internos, confesando que es débil y que necesita de todos para poder salir de su mala racha y vencer al Musachino. Takeshima, que seguía traumado con las palabras que le dijo Togachi chiquitito hace años, lo respalda y se manda tremenda frase. El resto del equipo también lo apoya y todos juntos se ponen a entrenar pensando en el siguiente partido, lo cual ocurrirá la próxima semana. ¡No! Si les gustó el resumen, ya saben qué hacer. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y comenten cualquier cosa abajo para que podamos romperle el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. También por aquí les dejaré otros videos con resúmenes de otros anime para que vayan a verlos si gustan. Dicho todo esto, me despido, nos vemos ya hasta otra.